Cinco estrellas. Tú está claro que yo soy lo más duro. Cero treinta y uno. Angel, la melodía. Tú sabes que yo soy el Oplata Mambero. Dame corajón, boy. Esto es pa' ti, que eres pa' ti, que eres pa' ti. Esto es pa' ti, que eres pa' ti, que eres pa' ti, que eres pa' ti. Esto es pa' ti, que eres pa' ti, que eres pa' ti, que eres pa' ti. Esto es pa' ti, que eres 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 pa' ti. Oye. Mantenme a matar pa' que puedan brillar. Nosotros sí que somos los dos. Oye, ¿cómo dicen? Boy, Vierne, el que metió esta clave, el Matatán del Mambo. Vete a diez y a treinta, no te salen, van a sonar de nuevo. Van a sonar de nuevo los metales. Van a sonar de nuevo los metales. Van a sonar de nuevo los metales yo. Reventando en la calle con un piquete pa' que te dé majeje. Yo si te doy problema, a ti te encanta como el negro suelo. El mismo que te tumba la nota y que saca el jejo y te lo mete. Esto es para ti, que eres pa' ti, que eres pa' ti, que eres pa' ti, que eres. Otro swing otra vaina nuevo Esto es para Ti gere, para Ti gere 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 Esto es para ti gere, no es para gente de bugabuga Nos damos gente con mente de jura Ellos le miran al hombre de f ediyorum Pero su velocidad es de tortuga Juan, no le pare a eso, yo soy de la calle, yo soy de movimiento ¿Quién fue que le abrió la puerta? Santiago es del mambo Y los tigres batriando a la gente que está gozando conmigo Porque fui yo que traje este brigo, el flow Fui yo que lo traje, signo para atrás de Juan Esto es pa' tigres, pa' tigres 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 Esto es pa' tigres, pa' tigres, pa' tigres Superzor Ruge Productions Supery Productions Mi compadre Fernando Yeah El Rey David de los Míos Checo Federal El Rey de los Toros Yeah Gallardo Yo soy el negro cinco estrellas Quebo inglés Esto no es pa' pariguayo, nelya Yo soy el negro cinco sick Hanns Quebo inglés Esto no es pa' pariguayo, nelya